¡Suscríbete al canal! Tenemos una cita en el interior de la barroca Iglesia del Carmen, una cita que pudieron seguir en directo en esta casa en 101 Televisión Antequera y de la que agradecemos también, bueno, pues vuestra colaboración y el estar ahí también pendientes de nuestra programación. Y este era el momento, el momento más esperado por todos los cofrades en este 2024, el momento en el que se descubre el cartel que anuncia la Semana Santa de 2024. Faltan 51 días para el Viernes de Dolores y ya tenemos la imagen que anuncia nuestra Semana de Pasión de este nuevo año. Un cartel que hoy vamos a analizar, que vamos a repasar con tranquilidad aquí en Hermanaco, precisamente con algunos de sus protagonistas, con Ángel Calle, el autor de la obra, así como con Salvador Cruzado, la persona encargada de desvelar este cartel el pasado sábado. Vamos a repasar algunos de los momentos que se vivieron en la Iglesia del Carmen de un acto que, por cierto, pueden encontrar, pueden volver a ver completo en nuestro canal de YouTube de 101 Televisión Antequera. Además, vamos a recibir a los más jóvenes de la Cofradía del Consuelo para hacer tertulia y vamos a repasar también cómo Antequera se prepara para la celebración de la Candelaria. Comienza aquí nuestro programa de Hermanaco de esta semana y, como siempre hacemos, comenzamos repasando las últimas noticias cofrades. Nos vamos hasta Bobadilla Estación porque la Hermandad de los Dolores ha firmado convenio con la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona para que acompañen al Cristo de las Almas el próximo Viernes de Dolores. Y tras el cabildo de hermanos celebrado el pasado domingo, la Cofradía de la Pollinica ha designado a Antonio González como nuevo hermano mayor de trono de María Santísima de Consolación y Esperanza, sustituyendo a Miguel Jimena por motivos de salud. Y la Cofradía de Servitas organiza para el sábado 17 de febrero un concierto de marchas sinfónicas con la Joven Orquesta del Sur de España a las 7 de la tarde en la Iglesia de Belén. Las entradas ya están a la venta por 12 euros en el convento y en Floristería Miriam. Por cierto que la Hermandad del Rocío de Antequera, con motivo este fin de semana de la celebración de la Candelaria, van a realizar recogida de productos de bebé para la Casa Virgen de Espera. Y el Grupo Parroquial del Carmen de Antequera ha firmado contrato para que la banda Trinidad Sinfónica, de la Hermandad del Cautivo de Málaga, les vuelva a acompañar por las calles de Antequera en su salida profesional. Una procesión de la que ya también tenemos fecha para este 2024, tendrá lugar el sábado 6 de julio. Y la Archicofradía del Dulce Nombre de Archidona ha celebrado su quinario y ha hecho entrega también de 4.240 euros recaudados en la última edición de la San Silvestre Archidonesa, que han ido destinados a la asociación Afadar, que trabaja con el Alzheimer. Y en Campillos, la Virgen de las Angustias, ya se encuentra ataviada para el próximo tiempo de cuaresma, ataviada, como ven, de Hebrea. Y hoy también en nuestro programa nos hacemos eco de un mensaje que hemos recibido y que queremos hacerles llegar por parte de la familia de Nono Castilla. Un mensaje que dice lo siguiente y que procedo a leer y que nos hacen llegar. Desde la familia Castilla-Luque queremos agradecer a la gente de Antequera el afecto y el respeto que ha mostrado hacia Antonio Castilla Navas Nono tras su fallecimiento el pasado 16 de enero de 2024. Queremos dar las gracias especialmente a los profesionales sanitarios que con esmero y cariño infinito le hicieron más llevaderos sus últimos meses y cuidaron de él hasta los últimos momentos. Sabíamos, señalan, que Nono era un gran marido, un gran padre y un gran abuelo. Vuestra respuesta ante la triste noticia es la prueba de que también fue un gran amigo. A todos, de corazón, gracias. Bueno, pues es el mensaje que también nos hacen llegar y que queríamos compartir hoy con todos ustedes. Por cierto, que Campillos ha celebrado este pasado fin de semana una nueva edición de su certamen de marchas. Es un certamen organizado por la Hermandad del Dulce Nombre y que tenía lugar el pasado sábado 27 de enero. 29ª edición de este certamen que se desarrollaba en la esplanada del Ayuntamiento con la participación de la agrupación musical Virgen del Buen Suceso de los Corrales, la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Carmen de Málaga, la agrupación musical Lágrimas de Dolores de San Fernando, así como la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de las Lágrimas de Campillos. Una actividad que, por cierto, fue en esta edición presentada por el alcalde Daniel Gómez y que contó con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga y en la que todo lo que se recaudó precisamente en este certamen ha sido destinado a la obra social de la cofrabía del miércoles Santo Campillero. Vamos a seguir repasando las últimas noticias cofrades que han sucedido en Antequer y Comarca. Por cierto, este domingo se celebra también la festividad de la Candelaria en la patrona Mariana de Antequera y hemos hablado con el esclavo mayor esta mañana en Gonda Cero Antequera. Escuchamos más detalles en tan solo 30 segundos. Ya está aquí la nueva Escuela Superior de Hostelería de Antequera. ¡Bienvenidos a la nueva generación! Ahora, obtén tu título oficial con certificado de profesionalidad con nuestro programa de alto rendimiento 6 más 6, 6 meses de formación y 6 meses de prácticas remuneradas. ¡Sé chef! ¡Sé jefe de sala! La fábrica Escuela de Hostelería. LafábricaEH.com En el inicio de la misa, de la celebración, bueno, como es tradicional, en el atrio de la iglesia, pues se procederá a la bendición de las candelas, se repartirán las velas a los asistentes que allí acudan, se bendecirán y se entrará a la iglesia con la luz propia ya bendecida y se dará comienzo por la Acuaristía. Y una vez finalizada la misa, las personas de todas las edades puedan pasar por debajo del manto para que la Virgen la proteja durante este año. Previamente, durante el transcurso de la celebración de la Acuaristía, bueno, pues se presentarán, se acercarán, se invitarán a que se acerquen los niños, niños de todas las edades. No tiene por qué ser niños que hayan nacido durante el transcurso de este último año, del año 2023, sino que de todas las edades están invitados a acercarse y a que vengan, a que se presenten los niños ante la Virgen la Nuestra Señora de los Remedios. Y luego, al final de la Eucaristía, bueno, pues de todas las edades, de 0 a 99 años, pues pueden pasar por debajo del manto para que las proteja la Virgen. Bueno, pues son las declaraciones también del Esclavo Mayor de los Remedios, con todos los detalles de la celebración de la Candelaria, que va a tener lugar, como les digo, este domingo, también en el interior de la Iglesia de los Remedios. Y en nuestra capital, la Hermandad de Nueva Esperanza, celebra este año el 25 aniversario del Nazareno del Perdón. Les contamos más detalles. La Hermandad de Nueva Esperanza celebra este año el 25 aniversario del Nazareno del Perdón y con tal motivo han preparado una serie de actos que comenzarán el próximo 15 de febrero, con el primer jueves de cuaresma en un triduo que culminará con una misa conmemorativa y la presentación del cartel de la efeméride, obra de Pablo Cortés del Pueblo, quien será dado a conocer por Juanjo Galeano, quien a su vez ha diseñado el logotipo del 25 aniversario. Los actos continuarán con un concierto de la banda de cornetas y tambores del cautivo, un besapie los días 17 y 18 de febrero, y en fechas posteriores una exposición de la Juari en Seres del Nazareno, así como obras de Manuel Toledano, Fernando Prini, Curro Claros, José Carlos Gil Torres, José Antonio Jiménez, Estefanía Recio y José María Ruiz Montes. También se incluirán ciclos de charlas formativas y mesas redondas. Eso sí, el próximo 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Nazareno del Perdón saldrá por las calles del barrio de Nueva Esperanza bajo los sones de la agrupación musical Lágrimas de Dolores de la localidad gaditana de San Fernando en una salida extraordinaria. Bueno, pues un año muy especial también para esta hermandad malagueña que seguiremos de cerca aquí también en esta casa y con nuestros compañeros de guión. Por cierto, que les hablábamos y vamos a hablar que este fin de semana se ha dado a conocer el cartel de la Semana Santa de Antequera, pero también este sábado a mediodía se descubría el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Sobre las 12 y media de la mañana se descubrió el cartel que anuncia la Semana Santa de Sevilla 2024 en la sede de Caja Rural del Sur. Firmado por el pintor y artista internacional Saluciano García, su obra representa la imagen de Cristo resucitado, reflejado en el rostro de Horacio, hijo del autor del cartel, en un fondo rojo que completa toda la obra. García explicó en la presentación que descartó la idea de realizar un Jesucristo yacente y decidió seguir con la norma de su trabajo, siempre posicionado, según el autor, del lado más sereno e iluminado de la vida y de las cosas. Por ello creó un Cristo joven con metáfora de pureza y bello. Para representar a Jesucristo yo quería un modelo que me ayudase a comunicar bondad, majestad, serenidad, espiritualidad y resulta que lo tenía en casa el modelo. Bueno, pues Sevilla que ya anuncia su Semana Santa con este cartel de Salustiano que ha tenido también crítica para todos los gustos, pero que es una gran obra de arte también que anuncia la Semana de Pasión y que ya se puede disfrutar y que anuncia. El Efecto Llamada lo ha hecho, sin lugar a dudas, para conocer y descubrir la Semana Santa de Sevilla desde 2024. Y nosotros vamos a analizar también el cartel de la Semana Santa de Antiquera de este año, lo vamos a hacer con su autor y también con la persona encargada de desvelar el mismo una presentación que hoy queremos analizar en nuestro espacio del Cofrade de la Semana y que, por cierto, ese acto comenzaba de la siguiente forma, con las palabras de Salvador Cruzada. Solos, frente a un lienzo inmaculado, preguntó el aprendiz al maestro. Maestro, ¿qué pintarás en esta ocasión? ¿Será una marina? ¿Un retrato ecuestre? ¿Un paisaje nevado? ¿O tal vez un bodegón? No habrá marinas ni caballos, tampoco bodegones ni paisajes nevados. Hierras en tus pensamientos, pues hoy dibujaré un sentimiento. ¿Un sentimiento? ¿Cómo es ello posible? ¿Qué colores usarás? Seguramente habrá un modelo en el que poderte inspirar. Me serviré de los colores que nos ofrece el firmamento, del rojo sangre al morado lirio, pasando por el azul, el dorado, el verde olivo y, por supuesto, el negro no olvido. Y no, no precisaré de modelos, porque todo lo que anhelo encontrar, la propia obra me lo ha de mostrar. Basta mirarla con los ojos del alma y dejar a un lado la razón, para del lienzo ver brotar un hermoso ramillete de azucenas, casas blancas, torres altas, fértiles vegas, calles y plazas exquisitamente remozadas, fuentes que emanan leyendas. Mas no desesperes, pues impaciente te observo. Cierra los ojos, abre tu alma y te contaré lo que veo. Veo ojos cargados de lágrimas y llantos que no se pueden consolar. Veo manos entrelazadas que rogando con pasión están. Veo palomas de paz revoloteando en torno a una plaza, impacientes por ver el salir de la que ha de ser la dama más blanca. Veo bellos rostros enmarcados en negras blondas y cuentas de rosario, suplicando clemencia y piedad para el que viene maniatado. Veo un monte de finos claveles que primorosamente dispuestos están bajo la madre que baja de arriba para sus hijas ayudar. Veo un querubín de plata esquivar gigantes surcando el cielo hasta posarse con descaro sobre la reina del portichuelo. Veo una juventud que admiro y quiero fabricar con esmero un joyero para guardar un consuelo. Veo un incansable cristiano luchar entre palmas y olivos para elevar al mismísimo cielo a su Cristo Rey de los niños. Veo la cara más bonita que se pueda imaginar, derrotado ya en el piso por azotes de crueldad, mientras cientos de almas y lentes le rezan, confiando verle levantar. Veo una madre arrodillada y afligida por el padecimiento de un hijo, pero amorosamente ataviada por las manos de un amigo. Veo muros encalados de una calle de agua estrecha, tan solo iluminada por la soledad de una estrella. Veo un corazón andante que derrocha ilusión por tomar las riendas y generosidad y que bien sabe me araña el alma con sus gestos de lealtad. Veo estirpe de grandes orfebres que no debe acabar jamás, pues el buen nombre de esta tierra también en su cincelva. Veo recuerdos de juventud, banda verde y amistades que no están bajo la perla que me enamora por su belleza singular. Veo incipientes artistas que con la gubia de la humildad dan forma y vida al creador de la humanidad. Veo el latir de un corazón que da sentido a mis días, que es mi principio y mi fin, y que cada año vela a Cristo inerte y a su madre porque entiende que esa es mi forma de vida. Veo un trozo de mi alma llevar al hombro entre generosos esfuerzos a la Virgen de mis desvelos y un ángel de cabello dorado anunciando en silencio el entierro del hijo amado. Veo recuerdos de niñez en balcón o citarilla esperando ver llegar a la bella Dolorcilla. Con el pecho va atravesado por una daga de amargura pero no por ello pierde su incomparable dulzura. Veo un firmamento de terciopelo bordado de estrellas y una luna posada a los pies de la que contemplo como la dolorosa más bella. Veo guerreros sin casco que por la empinada cuesta se acerca y levantando al cielo lanzas de amistad gritan a una voz a la vega. Veo notas musicales lamentos de canción en las ventanas nubes de incienso y otras que flores descargan que al suelo van a parar sobre una cola dorada que siempre un infante debe portar. Veo promesas en forma de penitente que acompañando a la madre van que no se separan de su vera por más que cueste caminar. Veo una oración compartida cuando en la mañana se escuchan doce campanadas seguidas. La suave fragancia de las rosas y la cara de emoción de mis hermanos me anuncian que todo está consumado que el hijo ha muerto que ella está sola y que otro viernes santo ha llegado. Veo la ciudad por donde siempre sale el sol veo el paraíso en la tierra veo la cuna de generaciones perdidas veo tulipas, faroles, bambalinas cera derramada en las esquinas ofrendas en altares toques de campana y emocionados arriba y estoy seguro, amigo mío que lo que veo en mi lienzo en blanco te encanta porque todo esto todo esto y mucho más es mi antequera en Semana Santa. Bueno pues eran esos primeros minutos de la presentación del cartel de la Semana Santa de Antequera de este 2024 donde se daba a conocer posteriormente la obra de Ángel Calle y me encuentro precisamente con Salvador Cruzado aquí en esta mesa y también con Ángel Calle su autor muy buenas noches bienvenido bueno Salva te hemos visto realizando ese inicio que dabas también de la presentación del cartel ahora ya cuando lo ves ya la situación es diferente ¿no? Sí, claro ya la situación es diferente porque ya ya han pasado unos días está uno más tranquilo aunque yo no estaba la verdad que no estaba excesivamente nervioso pero sí la verdad que ahora le gusta a uno verlo una vez y otra vez para recrearse bueno bien ¿no? la experiencia aunque ahora la repasaremos muy buena, muy buena muy satisfactoria en todos los sentidos genial bueno además ese equipo ¿no? que hacíais tanto Salva como Ángel en este acto de presentación del cartel Ángel ahora ya que se ha descubierto el cartel ¿cómo es ese momento en el que se descubre el Damasco? Es un examen público es como si te dicen niño ves al tribunal que te van a a examinar y bueno bien bien de las veces que salen más contentos porque después de de haber pasado ya unos días y ver los los comentarios ninguno negativo digo bueno pues no está mal no está mal en su caso Ángel hemos cumplido un poco la misión en su caso Ángel no era el primer cartel para Antequera ya había desarrollado otros pero ¿cómo recibió la noticia de tener que hacer el cartel? las noticias siempre yo no yo no sueño con las cosas es decir yo me gustaría pintar esto me gustaría pintar lo otro no pero cuando te llegan claro y lo mismo que te puede llegar una cosa que no te guste te llega cosas que te gustan mucho y esta es una de ellas claro antes que era para mí es algo muy importante bueno ahora vamos a repasar todo ese procedimiento este proyecto de cartel que salva para ti si era prácticamente un estreno ¿no? a la hora de ponerte en un atril a nivel cofrade ¿no? sin él prácticamente era un estreno total ¿cómo fue ese momento en el que recibiste la noticia este encargo? muy bonito muy bonito lo recuerdo en casa estaba con mi con mi mujer y con mi hijo y no lo esperaba para nada cuando ya me me lo comunicó Trini pues la verdad que fue primero un impacto porque no me lo esperaba en absoluto pero a la vez muy contento muy contento y con mucha ilusión y con mucha responsabilidad yo me he tomado esto con mucha ilusión pero con mucha responsabilidad porque el cartel de la semana santa y es una experiencia ha sido una experiencia muy muy bonita bueno algo muy especial es que habéis estado y lo veíamos ¿o no? este sábado en el Carmen muy arropados en el caso de Ángel llegaba bueno teníamos allí también a su amiga a nuestro amigo Antonio Alcaide que se desplazaba también para la ocasión Antonio Alcaide estaba en Miami y se desplazó a Madrid porque claro y se vino con algunos días de tiempo pero vamos me dijo que no fallo que no fallo que no saludo y sí tenía después amigos de Málaga también tenía Augusto Pansar que es el pregonero de este año estaba Francis Ibáñez que es el presidente digo el hermano mayor de la cofradía de Piedad estaba José María Vera que es un chaval que presenta fantásticamente que ya va a presentar algo esta semana creo que presenta algo y después el que va a ser porque fue el presentador del año pasado de Piedad entonces es el que va a introducir a Pepe Cantos que va a ser mi presentador en Piedad este año bueno habéis tenido también esa vinculación con José que al final también es el hermano mayor de la soledad además ten en cuenta que va a pasar una cosa es decir con el de con el de la piedad va a pasar lo siguiente que va a presentar una escultura una escultura de Palma García en realidad el origen de la escultura porque después el hijo hizo una reproducción que era antequerano yo soy antequerano y Pepe Cantos es antequerano yo se lo dije digo tienes aquí un trío que no tiene más remedio que jugar con ellos y dice hombre eso me viene estupendamente porque ya tengo de quien hablar bueno pues al final esa escencia antequerana que este año pues también nuestra capital se está viendo con el cartel de la semana santa en unos días también con el cartel de la hermandad de la piedad y en tu caso Salva también acompañado de los tuyos de tu familia y como no la cofradía de la soledad en pleno al pleno sí sí es muy importante en estos días en esos momentos encontrarte arropado y yo lo estuve en todo momento mi familia mis padres mis hermanos los amigos los compañeros incluso mis tíos de Córdoba vinieron que fue una sorpresa porque no lo esperaba y siempre uno que esté acompañado y arropado es muy importante importante sentirse también esa familia que al final es una hermandad vamos a repasar y analizar cómo fue ese cartel que ya es una realidad y que anuncia la semana 60 de 2024 lo vamos a hacer después de la siguiente pausa publicitaria a la que nos vamos a ir precisamente con imágenes de hace unos días de la procesión de San Sebastián patrón de Casa Bermeja imágenes que nos han hecho llegar desde su comisión y que también queremos compartir con ustedes de San Sebastián y que también porque y que también se han hecho en la década que no se han hecho en la década pero la semana que nos han hecho y que también en la década Gracias por ver el video. 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 Y yo creo que casi nadie vaya a tiro cierto la primera vez, de entrada. El reto es el lienzo blanco, es un reto total porque dices, ¿por dónde empiezo? Pero claro, yo lo que he llegado al sistema, en este caso, la soledad, es que representar la urna es un poco complicado, porque te dicen, pero no te dicen demasiado, porque la imagen la tienes dentro y siempre lo que quieres ver es la imagen. Y claro, la soledad es importante y tiene mucha presencia como para apartarla del cartel. Entonces yo digo, bueno, bueno, la soledad tiene que estar. Vamos a empezar con la soledad. Busqué la foto que me he empezado y empecé a hacer uno. Yo hago mis maquetas. O recorto la fotografía, la pego, pinto por aquí, o recorto un paisaje, lo que sea y tal, y lo encajo. Y yo digo, sobre esto voy a trabajar. Y ya sobre eso empecé a trabajar. Bueno, tenemos esta imagen, ¿verdad? Esa era una primera idea. Esa es la primera idea. Arriba ves una cosa borrada, oscura, que eso es que puse ahí el escudo de Antequera. Digo, bueno, eso lo pondrán en el faldón abajo. Y entonces, como ves, a mí esa... Es decir, lo que es el ángulo en que está cogida, que está un poquito en escorzo desde abajo y eso, a mí me convence mucho. Lo que no me convencía es la vestimenta que tenía la Virgen. Hay otras fotografías que están más guapas y que le favorece mucho más el escenso. Entonces, cogí otra fotografía, la recorté, le busqué que tuviera el mismo ángulo de visión para que la perspectiva no cambiara y hice... Así es, precisamente tenemos ahí ya ese muestre que va realizando. Exacto. Es la misma, la foto la puse en blanco y negro, después le... y ahí salió eso. Esto ya es la Virgen terminada con el fondo liso. Y faltaba buscarle algo más, ¿no? No, no es el orden. Bueno, en la otra está... Bueno, estos son detalles de la boca, el detalle del encaje del rostillo, ¿no? Había otra foto que... Ahí está la cara completa. Y ese no, esa es la composición que hice, aparte del dibujo del Cristo y aparte del de la capilla, porque tenía que encajarlo y a mí los puntos de fuga se me salían del tablero de dibujo y tuve que reducirlo, hacerlo reducir después, ampliarlo a la escala que estaba a la alaesa. Y salió eso. Una imagen diferente también, ¿verdad? No, tuve que hacer porque, claro, no tenía yo una imagen completa del Cristo. Estaba buscando entre todas las documentaciones que yo tengo sobre escorzo de Cristo cogido en ese ángulo precisamente y no tenía. Y entonces tuve que recurrir a un amigo mío y digo, mira, tiendete ahí en la mesa que te hago un par de fotos. Y con eso ya he trabajado. A mí lo que me sirvió era nada más que para saber en qué forma tenía. Después yo de anatomía conozco algo y ya pude terminarlo. Y después por arriba, bueno, están... Están pasando las fotos. Arriba están, bueno, los de los ángeles pequeños, los de la capilla. Ahí los tenemos. Exacto, con los ángeles arriba. Que llevan ese alfa y omega también. Sí, sí. Bueno, al final mucha simbología también la que hay oculta, ¿no? Dentro del cartel. Que a simple vista vemos la Virgen de la Soledad, el Cristo yacente, pero si nos detenemos. Hay muchos mensajes que nos deja este cartel. Hay que leerlo. Tiene su lectura. Es decir, yo creo que además es conveniente que los carteles tengan una lectura. Si no tienen una lectura y que sea fácil, que no sea complicado. Tiene su explicación todo ello, Salva, en tu caso, te sirve también un poquito de guía, ¿no? Fue también tu guía a la hora de este encargo, ¿no? De presentar el cartel. Sí, claro. Tengo en cuenta que siempre tienes que partir de algo. Yo, en ese sentido, el presentador lleva la desventaja de que no ve la obra terminada prácticamente hasta el final, ¿no? Entonces, yo lo que sí que tenía claro es que no... Yo no perdía de vista dos aspectos. Primero, que tenía que presentar la obra, que tenía que presentarla. Y segundo, que no quería dar ideas sueltas, sino que quería envolverlo todo dentro de una historia, que todo tuviese sentido. Y entonces, pues, eso hice. Crear una especie de historia y en esa historia, pues, ir dando, pues, lanzando los mensajes al espectador, no al público, pues, los mensajes del cartel que ya me lo había colocado ahí Ángel para que yo los pudiera desarrollar, claro que sí. Hay un momento muy especial en esa explicación que da Salva en la presentación, que es cuando te detienes en el Salve Regina, ¿no? Sí. Y que aparece también en el cartel. Sí. Del Salve Regina es muy curioso porque yo, lógicamente, nunca le he comentado, vamos, y aquí está él, yo nunca le he comentado a Ángel acerca de la pintura, no se me ocurriría, vamos. Pero sí que es verdad que yo, en una de las muchas conversaciones que tuvimos y tal, mientras se ejecutaba, le dije, Ángel, sin compromiso ninguno, ¿verdad? Yo le dije, sin compromiso ninguno. No me lo siguió, no me lo siguió. Sí, claro, sí, tú, exactamente, yo le dije, sí, para mí sería muy importante que hubiese un hueco para Salve Regina, no te digo, lógicamente, que pongas toda la Salve Regina, sino una pequeña referencia donde tú puedas, si quieres. Aquello se quedó allí y ya está, y entonces cuando ya lo ejecutó, pues me envió una fotografía y me acuerdo que dijo, deseo cumplido. Y entonces para mí era muy importante poder tirar, porque tú sabes que esa oración es muy importante para la Virgen de la Soledad y para los devotos de la Virgen de la Soledad. Bueno, precisamente Salva, también en su presentación, quiso esbozar la Salve Regina, modificarla y adaptarla a la Virgen de la Soledad de antes, que éramos recuperados en ese momento. Y vamos a recordarlo. Madre de la Soledad Atraviesas el cancel de tu puerta a eso de las diez de la noche. Vita, dulce do, la brisa arrastra el primer arriba y el corazón encoger, siento yo. Esta es nuestra Salve, ojos llorosos y cruces al aire a tu paso. Todos quieren rezarte. Ate clamamos exules fil y lleve, fúnebres campanas de fondo y dulces cantos de las hermanas en las que confía Madre Carmen. Ate suspiramos gementes etflentes, golpe de horquilla y ritmo pausado de hermanos silentes, para que la calzada atravieses. Inalacrimar un valle, la noche que avanza y el frío cesante atemperan los nervios, pero yo en cada parada no puedo dejar de mirarte. Ella ergó, advocata nostra, a mitad de camino de fondo la alcazaba se asoma. Padre e hijo, seguimos juntos portando a la señora. Y los tuos, misericordias óculos, haznos con verte. Hermanas se acercan al camarín de la Madre Perpetua para rendirle sincero homenaje. Es Gesún, benedictum fruntum vertis tui, anticolegiata de puertas abertas, rezo emocionado en las andas recordando lo que fui. Nobis, pos optexilium ostende, da igual si en silencio o con banda detrás, la cuesta empedrada de un golpe se asciende. Oh Clemens, oh Pía, en la estrechez de la calle, geranios y balcones pugnan por besar tus bambalinas y de tus varales de plata ellos sienten envidia. Oh Dulcis Virgo María, Madre de la Soledad, que otro Viernes Santo en tu casa ya estás recogida. Bueno pues son los sentimientos también que florecían por el presentador que al final deja entrever también este cartel de la Semana Santa. Al final la Cofravía de la Soledad es la protagonista y también pues esa vivencia del Viernes Santo. Sí, sí, claro, como comentábamos es muy importante, la salve es muy importante y yo lo que intento hacer ahí es hacer un parangón entre la salve a medida que en definitiva lo que estoy mostrándole al público es pues todo el recorrido del Viernes Santo de la Virgen de la Soledad desde que sale hasta que entra y se encierra y que precisamente pues se encierra anualmente con el rezo de la salve y ahí intenté un poco jugar con entre la salve en latín y pues todo ese discurrir del Viernes Santo como digo al principio y bueno yo creo que quedó, la verdad que quedó muy bonito, ahora lo veo y me gusta mucho. Enhorabuena porque emocionó, emocionó a los presentes y sobre todo los devotos de la Virgen de la Soledad en este sentido hablamos de un cartel que engloba la Semana Santa de Antequera, forma parte de la Semana Santa de la Cofradía también de la Soledad de Ángel pero tiene también ese, por así decirlo, un poquito esa dificultad, porque hablamos de una cofradía, de una imagen que tiene su idiosincracia, su significado de luto y que también tiene su especialidad a la hora de pintarla, no sé si se le presentó alguna dificultad. Quizás está ricamente vestida porque ya es así, ¿no? Pero tampoco tenía que tener fondos muy claros ni nada, necesitaba un color muy serio de fondo, no negro, pero ese gris oscuro ahí a su lado que le da ese punto de seriedad que debe tener el Viernes Santo. Yo es una pena, lo digo porque es una pena que salga la última y cuando llegue a la Plaza Sebastián no tenga su público. Yo creo, y lo lanzo como una idea, si los cofrades lo quieren tener en cuenta, que yo creo que la Virgen del Socorro y la Virgen de la Paz, ellas dos tienen que esperar al Santo Entierro. Y hacer ahí ese encuentro. Aunque subiera la Cruz, el Nazareno, el Niño, todo eso que subieran, pero ellas dos tienen que esperar al Santo Entierro, al Hijo Muerto y despedirlo. Sería un momento muy especial. Muy solemne y, bueno, ahí va. Ahí se queda la idea. Hay que ir. Como se suele decir en términos conflados. Sí, hombre, yo te digo porque yo no sé si habré faltado algún año, pero yo me fui de antes que era el 63 los años que estuve en Madrid, quizás no tanto, pero a partir de que me casé, porque estaba obligado, porque una Rosales sin la Virgen del Socorro era imposible concebirla, y claro, ya todo era cita de la familia y los íntimos, era cita en la puerta, en el portichuelo, a salir a la Virgen, ¿no? Y claro, pues que la soledad no sale hasta el 88, ¿no? ¿88? Hasta el 88. Y claro que fue, mi mujer murió en el 90, y la pobre, al final la vio, porque también era un deseo de... Porque la vimos anteriormente, pero no, fue en procesión, cuando la llevaron al Obispado, y fue años antes. Sí, un poquito antes. Estuvo en el patio del Parás Episcopal. En una exposición, exacto. Pero claro, estaba bien, porque ella luce sola, pero le faltaban velas, flores, le faltaba todo, ¿no? Porque parece que no, pero eso es el conjunto completo del paso, ¿no? Y ya digo, y para mí, es decir, siempre la soledad la tuve muy... Pero yo tenía hasta noticias antiguas de mi madre, concretamente, de que hubo una ocasión, de que hubo una procesión de la soledad con caballos con mantas de terciopelo negras y tal, y que igual, porque eso se hicieron mis primos, los que vivían, que tenían aquello de guarnicionería, que estaban frente al ayuntamiento. Ahí se hicieron esas... Y que mi madre me lo contaba, que se estuvieron allí casi todo el mundo metiendo manos en el país y hicieron... Y yo ser muy bonito aquello. Entonces, claro, todas esas cosas que las tenías, de los que lo habían vivido, te las contaban y tú decías, ¿cuándo voy a ver yo esto, no? Afortunadamente lo hemos visto y ahí está. Lo que tienes que recuperar, el sitio que tienes que tener, porque es un sitio importante. No estamos hablando de algo de poca monta. Es algo muy importante. Completamente. Bueno, en este sentido, este año, protagonista del cartel de la Semana Santa, un cartel que Ángel, ¿cuánto tiempo ha tardado en desarrollarlo? Yo normalmente en un cartel... Yo no pinto todos los días, yo pinto por las mañanas siempre, en mi habitación del mar, tengo unos ventanales muy grandes, con unas cortinas blancas que me filtran la luz y siempre tengo la... Procuro tener siempre ahí mala luz porque parece que no, pero la luz cambia, la de la mañana a la tarde cambia mucho y si tienes que hacer algo con luz eléctrica, que no sea de color, porque te cambian los colores. Y trabajo por las mañanas, solo trabajo... Salgo a andar, porque tengo que andar todos los días mis cinco o seis kilómetros. Y después cuando... Así, vamos aguantando uno como puede. Y después cuando vuelvo, pues me siento a pintar y estoy hasta la una del mediodía o algo así. Alguna tarde, si no tengo la importancia, o me pongo a dibujar por la tarde, pero dibujar ya puedo dibujar el lápiz, el grafito, eso funciona bien a cualquier hora y con cualquier luz. Y bien, hago eso. Y te puedo decir que empecé en septiembre, tuve un obligado parón y lo volví a coger a mediados de noviembre. Estuve ahí medio parado. Y después ya tuve que acelerar un poco y terminarlo para antes de Navidad para que se seque bien, poder barnizar, que necesita eso llevar cuatro manos de barniz, primero que cubre, que vayan los rechupes que hay, donde hay más densidad de pintura saca brillo, donde hay menos densidad saca menos, ¿no? Y tienes que ir cubriéndolo y al final matizarlo todo para que no brille mucho. Entonces son casi cuatro manos de barniz que hay que esperar entre una y otra que vayan secando, ¿no? Después el fotógrafo es muy bueno, el fotógrafo es fantástico. Y bueno, ahí está. Durante todo este procedimiento... Creo que ha cumplido su misión, vamos. Que es importante, durante todo este procedimiento, Salva también le toca ir preparando la presentación del cartel. ¿Cuánto tiempo te ha supuesto a ti, Salva? Pues... A mí me pasa una cosa también parecida a Ángel porque yo no escribo todos los días. Escribo... Fundamentalmente, solo los domingos. Porque es cuando me siento más relajado, con más ganas de escribir y tal. Y entonces yo estuve un tiempo, vamos, unos días pensando la idea, cómo iba a encajarlo. Y cuando ya decidí, me decidí por la idea del maestro y de ese encuentro que hay entre el maestro y el aprendiz, donde el maestro ya le cuenta lo que va a pintar, va a dibujar un sentimiento, pues una vez que ya tengo claro eso, empiezo a dibujar, a escribir, perdón, y dejo al final, dejo para el final lo que es, lo que es lógicamente ya la descripción del cartel como tal. Porque yo sí que sabía desde el principio lo que Ángel tenía previsto dibujar y lo iba viendo a medida que él iba avanzando, me lo iba enviando y entonces pues yo iba yo escribiendo y lo terminé pues para después del puente de diciembre, por ahí lo tenía terminado ya. Bueno, pues un cartel que se desvelaba en un acto que por cierto además la agrupación de hermandades también hacía entrega a la pregonera de la Semana Santa de este 2024 de sus pastas, a Elena Melero. Vamos a recordar ese momento. La agrupación de hermandades y cofradías de Semana Santa de Antequera certifico que en la pasada Junta Ordinaria de fecha 14 de junio del 2023 se eligió a doña Elena Melero Muñoz como pregonera de la Semana Santa 2024 por su trayectoria como persona, cofrade y cristiana en nuestra ciudad, donde además de permanecer, de pertenecer a la Junta Directiva de la Cofradía del Mayor Dolor ha sido el manaca del Cristo Verde, de la Virgen del Carmen o del Corpus Christi, habiendo pasado por numerosos actos y presentaciones cofrades. Para ella, y así lo dijo, se cumple un sueño cofrade. Lo más grande que puede hacer un cofrade es pregonar la Semana Santa de su ciudad, de Antequera. Lograría que se acercara para hacer la entrega de las pastas del pregón a doña Elena y a nuestra presidenta. Gracias. 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 Bueno, pues desde aquí nuestra más sincera también enhorabuena a Elena, que ya es oficial, ya tiene esas pastas para poder conservar el pregón de Semana Santa que se pronunciará el próximo 16 de marzo a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Remedios. Y quedará el pistoletazo ya oficial a esos días de Semana Santa que parece que queda un poco, pero no tanto, porque este año la Semana Santa cae pronto y va a ser también especial para ustedes, ¿no? Ángel vive actualmente en Málaga, pero estará por Antequera algún día, ¿no? Se dejará ver. Seguro que el viernes antes estoy por aquí, como sea. Siempre viene, ¿no? Habitualmente la Semana Santa de Antequera. Nosotros normalmente debemos salir la viernes del socorro y si es pronto para ir allí al Carmen, pues al final acabamos en el Carmen. Después ya vemos al socorro por otros sitios, nos vamos a cenar, después la Plaza San Sebastián, la Cuesta Arriba. Ya veremos, este año sí puedo correr tanto. Para alguien que ha viajado tanto, Ángel, como usted, como es su caso, también a través de su profesión, que ha visitado tantos lugares, la Semana Santa de Antequera tiene algo especial, ¿no? Distinta, distinta. Y yo te voy a decir una reflexión que me hizo a mí un señor un día hablando de la Semana Santa de Antequera, que por qué la Semana Santa de Antequera se conservaba el estilo también y no se hacía tantas innovaciones de quitar aquí y poner. Dice, ¿por qué hay una diferencia? En Antequera no son cofrades, son devotos. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Somos muy tradicionales en Antequera, ¿eh? Nos gusta conservar lo nuestro, muy conservado. Pero si se está conservando es por algo. Yo creo que hay cierta devoción importante. Y hay que seguir en esa línea. Hay que seguir en esa línea porque, como empieza alguno a decir, alargame el varal, ponle una cabeza aquí, ponle otra historia aquí y ya la liamos. ¿Y qué importante es el mantener al final esa esencia? En la Semana Santa de Málaga, antes de que se quemara como se quemó casi todo, había, tenía muchas connotaciones con la Antequera. Había cosas muy parecidas en la Antequera. Y a Granada también, ¿no? Pero claro, después dicen que fue don Balvino el que... Le culpan a don Balvino Santos Olivera, que fue el que me confirmó a mí en Capuchino, que es el que tiene la culpa de que la Semana Santa de Málaga sea tan enormemente grande, espectacular. Porque, claro, sacó a los cofrades de las iglesias. Y no quería que salieran de las iglesias. Empezaron a montar los tinglas y como ellos estaban fuera de la calle, y dijeron, pues venga, agrandar, agrandar. Y ahí están, que son algunas, algunas son un poquito aberrantes de grande. Grandes dimensiones. Yo prefiero que, si eso es como la Virgen está viendo en la foto, que se ve la Virgen allí, que se está viendo en su sitio, en su casa, en su hábitat. No donde, que digas, que candelabros, que no sé qué, qué tal, qué cual. ¿Dónde está la Virgen? ¿A qué puntito que hay allí? Bueno, pues es la esencia también de la Semana Santa que tiene Antequera, ¿no? Y que es importante seguir conservando, salva, que estás muy callado hoy. Pero tu Semana Santa de este 2024 también va a ser especial, ¿no? Hombre, hombre, claro, sin duda. Siempre la Semana Santa se vive muchísimo. Yo la vivo siempre con plenitud, pero este año es especial, hombre. Al final, esa obra que ha hecho Ángel y que es una maravilla, y que presenta toda la Semana Santa, pues, oye, he tenido el pleno, placer y esa suerte de presentarla y, claro, qué duda cabe. Va a ser totalmente distinta, sí. Ya más relajado, ¿no? Después de esos años de hermano mayor de cofradía. Sí. Se ve de otro prisma, ¿no? Sí, claro. Además, ten en cuenta que a mí, pues, por desgracia, me toca toda la pandemia y es imposible, es prácticamente imposible trabajar en la pandemia y poder ejercer como realmente a mí me hubiese gustado. Y ahora, pues, lo vivo de otra manera, aunque lógicamente sigo en la Junta de Gobierno como segundo teniente hermano mayor, pero yo ya he vuelto a donde me gusta a mí, que es hermanaco de la Virgen, además ahora con mi hijo, y, claro, y es muy especial y este año, como te digo, mucho más. Bueno, pues, a disfrutar también ahora ya que ha pasado este acto del sábado, que yo estoy seguro que siempre vais a recordar, pues, a disfrutar también de este tipo que se avecina. Bueno, es importante. Sí, ha sido el tercero ya mío en Antequera y te puedo asegurar irnos que los que más me gustan, de los carteles que he pintado, que este es el número 14, los tres de Antequera son los que más me gustan. No sé si es porque el cariño especial que tienes por el tema, ¿no?, o por la ciudad, o por tus raíces y tal, pues, te has admirado un poco más o no sé. Pero lo que sé es que son los tres carteles que estoy más contento con ellos. Es para estarlo. Enhorabuena por esa gran labor que habéis desarrollado, tanto Salva como Ángel, y ahora lo he dicho, a disfrutar de este tiempo que se acerca. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti siempre. A ti siempre. Un placer. Nosotros vamos a irnos a publicidad, pero lo vamos a hacer también con otra parte fundamental de este acto del sábado, que fue ese componente musical, ese prólogo, que lo puso la coral, ciudad de Antequera, en ese entorno de la iglesia del Carmen, con la interpretación del señore de Yefime. Nos vamos a publicidad y enseguida nos visitan los más jóvenes de la cofradía del consuelo de Antequera. ¡Gracias! 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 La Agenda Cofrade. A las siete y media de la tarde en la Iglesia de San Miguel. Ya este domingo a las doce del mediodía la celebración de la Candelaria tendrá lugar en la Cofradía del Rescate en torno a la Virgen de la Piedad en la Iglesia de la Trinidad. Y a la una del mediodía celebración de la Candelaria en la Iglesia de los Remedios en torno a la Patrona Mariana de Antequera, Nuestra Señora de los Remedios, con bendición de las candelas, presentación de niños a la patrona e invocación a la Virgen, así como paso bajo el manto. En Archidona, este jueves a las siete de la tarde, será la celebración de la Candelaria organizada por la Archicofradía de la Soledad, con instalación de hoguera en la Plaza de la Iglesia y servicio de barra a beneficio de caritas parroquial, tras la presentación de niños bautizados este año a la Virgen. Ya este viernes a las nueve en el restaurante Archidona tendrá lugar la segunda semifinal del concurso de saetas organizado por la Hermandad del Huerto. Y este sábado a las ocho de la tarde, se presenta el cartel de la Semana Santa 2024 en la Iglesia de la Victoria, una obra que será desvelada por su autora, Susana Toledo, y que contará con la participación musical de la Banda Municipal de Música de Málaga. En el transcurso del acto, se entregará una distinción a la Cofra de María José Sevilla. Se presenta una semana importante de cabildos. La Archicofradía del Socorro de Antequera celebra el suyo este jueves 1 de febrero en la Iglesia de Santa María de Jesús, a las ocho y media de la tarde, en primera convocatoria, y a las nueve en segunda. La Cofradía del Rescate hablará sobre su Marte Santo el próximo viernes en la Iglesia de la Trinidad, a las ocho y media de la tarde, en primera convocatoria, y a las nueve de la noche, en segunda. Del Jueves Santo hablará la Cofradía de Servitas este viernes 2 de febrero, en su Casa de Hermandad, ubicada en Calle Fresca, número 30, a las ocho de la tarde, en primera convocatoria, y a las ocho y media, en segunda. Y la Cofradía de la Soledad hablará de su Viernes Santo también este viernes, a las ocho y media de la tarde, en primera convocatoria, y a las nueve, en segunda, en su Casa de Hermandad, anexa a la Iglesia del Carmen. Ya este sábado será la Cofradía de Estudiantes, quien hablará sobre su próximo lunes santo, en Cabildo. Este sábado, como les digo, a las doce y media del mediodía, en primera convocatoria, y a la una, en segunda, en la Iglesia de San Francisco. Y este domingo será el turno para la Cofradía del Consuelo, que hablarán de su Jueves Santo, a las doce y media del mediodía, en primera convocatoria, y a la una, en segunda, en los salones parroquiales de la Iglesia de San Pedro. También será un domingo en el que se celebre Cabildo, en la Cofradía del Mayor Dolor, para tratar sobre el próximo miércoles santo, a las doce y media del mediodía, en primera convocatoria, y a la una, en segunda, en los salones parroquiales de la Iglesia de San Sebastián. Una Cofradía que, por cierto, tras este Cabildo, a las dos menos cuarto de la tarde de este domingo, celebrará Cabildo General Extraordinario, en el que se presentarán y aprobarán los cultos y actos a celebrar con motivo del 250 aniversario de la bendición de la Virgen del Mayor Dolor, así como el 75 aniversario de la fundación de la Archicofradía. Y en Archidona también tendremos Cabildo, este sábado a las once y media de la mañana, en primera convocatoria, y a las doce, en segunda, será el Cabildo de la Cofradía de la Pollinica, en su casa de hermandad, ubicada en calle Granada. Y a todas estas citas le sumamos una más, porque este sábado llega Magna, a la Plaza de Toros de Málaga, por cierto, que hemos hecho sorteo en nuestras redes sociales de Hermanaco, gracias a Grupo Mundo, y le damos la enhorabuena a María Chamizo, que se lleva una entrada doble, para disfrutar de Magna, cuyas últimas entradas están a la venta. Málaga 3 de febrero Plaza de Toros de la Malagueta Vuelve Magna, la música de la pasión Tras su espectacular estreno, el mayor espectáculo de luz y sonido cofrade regresa en 2024 Rosario de Cádiz Pasión de Linares La sentencia de Jerez Tres caídas de Triana Las cigarreras Y las bandas del Carmen cautivo Esperanza y Arriate Málaga 3 de febrero La Malagueta Vuelve Magna, la música de la pasión Con la colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Málaga Y esta semana la devoción cofrade nos llega a nuestra mesa por parte de los más jóvenes Hoy hacemos mesa de tertulia con los jóvenes de la Cofradía del Consuelo de Antequera Y me acompaña ya por aquí Ángel Cuevas Ángel, muy buenas noches, bienvenido Buenas noches También Antonio Rosal, muy buenas, bienvenido Muy buenas noches Y Alejandro Díaz, muy buenas, bienvenido Gracias Bueno, desde la Cofradía del Consuelo, una representación, ¿verdad? De su grupo joven Vamos a ir conociendo un poquito más de cada uno Ángel, ¿cuándo comienzas a formar parte de la Cofradía del Consuelo? Pues yo comencé el sábado santo de esta semana santa pasada O sea que lleva relativamente poco Menos de un añito ¿Y cómo está siendo la experiencia? Pues la verdad que muy bien ¿Conocías la Cofradía del Consuelo? Sí, yo era mi Cofradía perfecta desde pequeñito Y tenía que estar Y contento, ¿no? De forma parte del grupo joven Sí En el caso de Antonio, ¿cuánto tiempo? Pues yo llevo pues casi dos años llevo ya Me uní pues el 26 de febrero Pues eso, desde hace ya dos años Y pues ha sido una Cofradía porque siempre forma parte de mí Por parte de familia, porque mi familia siempre ha sido muy devota Y pues siempre ha sido mi Cofradía que más me ha gustado Ver las calles, todo eso, desde pequeñito ¿Y en el caso de Alejandro? Pues yo a los cuatro añitos empecé a salir en la paviría Y a cuestión de hace cinco años pues decidí iniciar en el grupo joven Lo cual fue una decisión muy buena O sea que llevas desde pequeñito, ¿no? En San Pedro En vuestro caso, Ángel, nos dices que llevas poco, ¿no? Pero ¿por qué el consuelo? Nos dices que en la calle te llamaba más la atención Pero en casa te decían, ¿tú del consuelo o te han dado libertad para elegir? Bueno, mi padre es del mallador Sacar mallador Pero, no sé, a mí siempre me ha gustado más mi Cofradía del consuelo En las calles Me ha impactado siempre mucho más verla en las calles Nos dices que llevas un año dentro de ese grupo joven, ¿verdad? Pero participando dentro de la Cofradía del consuelo, ¿cuánto tiempo? Pues participando también muy poco tiempo Desde que el primer acto que participé, como me uní el Sábado Santo Participé el Domingo de Resurrección en el guión de todas las Cofradías ¿No habías salido antes todavía en la profesión? No, nada, nada O sea que este año te estrenas Sí ¿Y sabes ya dónde vas a estar? A mí me gustaría estar en el incidenso de la Virgen del consuelo Pero claro, eso es más complicado porque ahí hay muy poca gente Pero a mí me gustaría estar ahí Ahí has hecho la petición, ¿no? Y si no, ahora te están escuchando ¿Verdad? En tu caso, Antonio Pues yo ya he salido de antes En las procesiones de más pequeñito siempre salía de campanillero De monaguillo, vestido siempre ¿Ha sido campanillero de lujo? No de lujo, pero salíamos como vestido de monaguillo con la pavería Se le ha vestido Y ya después me metí en la cofradía más por mi abuelo Siempre me decía que tú me dejes el consuelo ¿Sabes? Porque además siempre lo veía a él y siempre ha sido algo que me ha gustado más Te llamaba la atención, ¿no? Y para este año ya pensando en qué orden del cortejo vas a estar Pues yo también tenía pensado más o menos como Ángel salir con el incenso Si no, pues de naveta, algo así Si es preferiblemente con la Virgen Acompañando en el grupo de acólitos, ¿no? Sí De la Virgen Y en tu caso, Ángel, ¿por qué el consuelo? Porque nos dices que desde pequeñito, ¿no? Desde pequeñito En casa ya te decían, queremos que estés en el consuelo Tradición familiar desde mi abuelo Y entonces pues se ha seguido y a una Virgen y un Cristo que llama mucho la atención Y que para mí pues son como mis padres, ¿no? Y pues este año de salir me daría igual en qué salir Siempre que estés con ellos ¿Este año pasado en qué sitio iba de la profesión? Este año salí en la pabería como encargado con Laura Y la verdad es que muy bien con los niños pequeños O sea que ya has dado un paso Has pasado de ir en ese grupo a ir controlando a los más pequeños, ¿no? Sí Es fácil La verdad es que sí, se portan muy bien Aguantan todo el recorrido Tanto el recorrido entonces es una alegría Que también gente pequeña que vaya sucediendo esos cargos y que haya devoción Qué importante al final es que los más pequeños estéis, ¿no? Ángel nos decía que se ha incorporado este año nuevo al grupo joven Sí ¿Qué supone para vosotros formar parte del grupo joven? ¿Os lo pasáis bien? ¿Qué actividades hacéis? ¿Qué es lo que más os llama la atención? Pues no sé, a mí me gustan mucho las actividades que hacemos Por ejemplo, hace poco hemos hecho la celebración del día de San Juan Hemos hecho ayer una misa en San Juan en su altar No sé, me gustan mucho las celebraciones y siempre me han gustado mucho esta confradía Te lo pasas además bien, ¿no? Se crea un grupo de amigos porque yo les preguntaba antes de entrar aquí Les decía, sois compañeros de clase, os conocíais antes y me han dicho que cada uno está en un cole, ¿no? Sí Diferente, o sea que no os conocíais, pero el consuelo os ha unido, ¿no? Sí, se podría decir que sí Se ha creado ahí otro grupo como de amigos, ¿no? Sí Y luego de ahí, ¿hacéis planes también o no? Todavía no hemos hecho, no sé si en un futuro haremos, pero de momento no hemos hecho Pero seguro que iréis al cine, a ver otras procesiones juntos, ¿verdad? Pues sé Y en vuestro caso, ¿qué destacáis de formar parte del grupo joven? Pues yo pienso que es algo muy bonito Pues que recomiendo a toda esa gente que le gusta la Semana Santa Recomiendo que se metan en un grupo joven Porque es una experiencia muy bonita, hacen nuevos amigos Hacen muchas actividades y cosas muy chulas que te entretienen bastante Como por ejemplo la caseta, estar en una caseta trabajando Después el Jueves Santo o las festividades como por ejemplo nuestro cestenario Estar allí preparando Es un acto de convivencia muy grande y muy bonito Al final sé lo que decíamos, ¿no? Se crea ese vínculo, el trabajar todos juntos a una Por vuestros sagrados titulares y se viven experiencias únicas, ¿verdad? Sí Al fin del cabo es el estar juntos y es un momento de convivencia En lo que todos nos lo pasamos muy bien Y es verdad que a lo mejor nosotros somos más pequeños Pues no quedamos tanto como los más grandes Pero por ejemplo el lunes de feria Después de haber acabado de estar allí trabajando y pasándonoslo bien Pues vamos a los cacharritos todos juntos Y estamos un día muy bueno de convivencia Al final tenéis ese grupo, ¿verdad? Como decíamos, con Laura, ¿verdad? Que es quien se encarga en estos momentos también de llevar la cabecilla Del grupo joven y desde aquí también le agradecemos su colaboración Hoy para que ellos tres estén por aquí con nosotros en Hermanaco Decíamos todo lo que supone, ¿no? Formar parte del grupo joven que desde aquí recomendamos, ¿no? A aquellos que nos estén viendo a que se animen A que se apunten y a que participen Pero también el sentir y el vivir también de la Semana Santa, ¿no? Al final formáis parte de la cofradía, de ese día a día Ángel, tú llevas poquito, pero ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención Cuando estás dentro de la cofradía Que habitualmente no se ve desde fuera? Pues a mí me ha llamado mucho la atención El altar, por ejemplo, del Cristo de la Misericordia O el de la Virgen del Consuelo Yo nunca he visto así a estos santos Puestos en su altar y la verdad que me han sorprendido mucho Porque ya estáis trabajando y lo ves de cerca, ¿no? Y te impresiona Sí Y en vuestro caso, ¿qué ha sido eso que más os ha impactado Y que no esperabais y que al formar parte de la cofradía habéis descubierto? Pues algo que me ha impactado bastante Ha sido todo el trabajo que hay detrás de lo que puede ser una Semana Santa O una festividad Porque, no sé, yo nunca me he parado a pensar en eso Diciendo, wow, ¿cuánto trabajo tiene que haber aquí? Y cuando ya lo he vivido de una vez Pues pienso diciendo Pues sí que cuesta hacer estas cosas Pero al final es algo bonito Que disfruta Y en tu caso, Ángel, Antonio, Alejandro, ¿qué digas? Exacto, al final es el ver lo que hay detrás de una cofradía Y lo que luchamos para que nuestros sagrados titulares Pues salgan preciosos y muy bonitos a la calle Todo lo que hay detrás y que al final no es una carga Sino que es un momento de diversión y que al final no lo pasamos muy bien Y con mucha devoción, ¿verdad? Sí Se siente ese momento de una forma muy especial para ustedes Tan pequeños dentro de la hermandad Cuando llegan momentos como los que vamos a ver ahora en imágenes Que es el correr la vega ¿Qué supone para vosotros, Ángel? ¿Tú has podido vivir la vega desde la acera, no? ¿Todavía no? Todavía no la he vivido Este año va a ser el primero Sí O sea que lo has visto siempre por la tele Sí ¿Y qué te parece? A mí me parece fascinante Pero claro, yo siempre salgo con mi madre, con mi hermana Porque claro, soy pequeña y no la voy a pasarle solo Y no son capaces de aguantar Yo aguantaría hasta el encierro Pero claro, como el encierro ya es para las dos y pico de la hermana Toca esa pelea en casa, ¿no? Es decir, yo quiero quedarme un ratito más, ¿no? Sí Y tu madre te dice, lo ves pero en la casa, ¿no? Sí Sí, cansa, sí, cansa Y a ella le gusta muchísimo la Semana Santa Y le gusta mucho también el consuelo Pero ya hay un momento de la noche que se le cierran los ojillos Bueno, pero lo veis en casa, ¿verdad? Y te llama la atención, ¿no? También la vega, ¿no? Impresiona Yo he corrido en la de la Virgen del Socorro Llevo dos años ya corriéndola Pero no sé, tengo muchas ganas de correr esta del Juegos de Santos Con el consuelo Bueno, pues este año seguro que va a ser tu estreno Y seguro que va a ir muy bien, ya lo verás Este año sí Y vosotros habéis visto la vega, ¿qué os parece? Yo la he visto estos últimos años desde la acera Nunca la he corrido porque, no sé Lo he visto como algo, pues como muy de eso Pero este año creo que la voy a correr Después de la procesión Cuando ya nos hayamos arreglado y todo eso Pues salir allí y volver y correrla con ellos Pues con los titulares Porque es acompañarlo Y creo que puede ser algo bastante bonito de vivir en persona ¿Y en tu caso, Alejandro? Yo correrla, ¿no? En este caso siempre la veo desde la acera Y la he visto muchos años desde la acera Pero es muy impresionante cuando la ves subir desde Trinidad para arriba Y ves como corren, es muy impresionante A la vez emocionante, te da miedo incluso a veces Y es un momento muy mágico de la noche, ¿no? Como diríamos el más especial del recorrido Unos momentos cargados de... De emoción De emoción, exacto De ese tramo, ¿no? De Cruz Blanca donde el consuelo también corre su vega Pero no es el único, ¿verdad? Para ti, Ángel, ¿qué momento del Jueves Santo es tu preferido? ¿Cuál es el que más te gusta de la procesión? Pues a mí me gusta mucho su paso por tribuna Porque hacen sus pasitos a estos característicos nuevos Que estrenaron en 2022 También me gusta mucho cuando entran en el encierro En su plaza de San Pedro Que le echan su petará, el grupo joven Tengo también muchas ganas de este año también... Participar Participar Y a mí esos momentos me gustan mucho En vuestro caso, Antonio, Alejandro ¿Con qué momento del Jueves Santo os quedáis? Pues yo con uno de los momentos que me quedo Sobre todo es la salida Sobre todo de la Virgen Cuando le bailan ese vals Que ella siempre baila a la salida Es algo que es muy bonito para mí Que me fascina mucho Y también me gusta mucho la parte del encierro Porque es algo también bonito Porque como que ella dice Ya se ha acabado esto Y cae en eso diciendo Qué rápido se pasa el tiempo Y pues es algo muy bonito Y pues diciendo como con ese sentimiento De que la has acompañado Y que ha estado con tus titulares En tu caso, Alejandro La salida, como dice Antonia Se va a la es mágico Y aparte calle Durán me encanta también Una calle muy acogida, ¿no? En la que se ve Y después San Sebastián me parece también una maravilla El paso por San Sebastián Bueno, pues había además Curioso que cada uno ha dado un sitio diferente Para poder ver el Jueves Santo A la cofradía del Consuelo Pero yo os quiero preguntar Y profundizar un poquito más Ya que estáis por aquí ¿Qué otros momentos de la Semana Santa De antes que era Augusta? Yo sé que el Jueves Santo es vuestro día Pero del resto de días de Semana Santa ¿Con qué momentos quedáis? ¿Cuál es ese momento que recomendáis? Pues mira qué casualidad Que ella acaba de salir Que es mi Virgen de la Piedad Y la Virgen de la Piedad Yo también me trae mucho Me gusta mucho verla Sobre todo este año pasado Esta Semana Santa pasada Que la he visto en tribuna Cantándole su marcha Reina de la Cruz Blanca Y esa Virgen, no sé, me ha gustado mucho Y la quiero volver a ver Pues el Martes Santo Un día también importante Para Ángel, para Antonio Pues a mí uno de los momentos Que a mí me gusta Pues la Virgen de la Paz Una Virgen que a mí siempre me ha gustado Y en los últimos años Me ha gustado mucho El encuentro que he tenido con Socorro Que este último año no lo he tenido Pero parece ser que este año Se va a volver a tener ese encuentro Y espero poder vivirlo Que ya estáis más grandecitos ¿Verdad? Porque antes erais muy pequeños Claro, lo solía ver más por la tele Las grabaciones Y era algo que me gustaba mucho de ver Bueno, pues este año Si Dios quiere Y si el tiempo lo permite Vais a poder disfrutarlo Y para Alejandro El Domingo de Ramos La verdad es que me gusta mucho Y el Miércoles Santo por la Mañana En el traslado del Cristo del Mayor Dolor Cuando siempre que sea posible Porque ya que el Miércoles Santo Pues la mañana Pues estamos preparando petaladas Y montando los últimos detalles Pero siempre que es posible Pues voy a verlo Bueno, da tiempo, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Da tiempo, un poco Son días de estrés, ¿no? Sí, sí ¿Cómo los sufren en casa? ¿Qué os dicen vuestra familia? Cuando decís Que voy a la cofradía otra vez a montar ¿Qué os dicen? Pues a mí me dicen siempre Pero niño, ¿qué haces? Que ya todavía está saliendo Que haces ya en la casa Que ya es más tarde Y digo, no, mamá Que es que seguí allí montando Que me están ahí esperando Que no sé qué Y me dicen, pero venga Pero vamos a que hasta aquí Merienda algo Y digo, no, no, no Ya me voy para allá Bueno, pero estudiáis, ¿no? Sí, hombre, claro ¿Las notas cómo van? Bien, bien ¿Seguro? Sí, sí Esa es buena señal entonces también Que podáis luego disfrutar De la Semana Santa, ¿verdad? Sí Y de todos esos momentos que se avecinan Porque, ¿cómo pasáis la noche del Jueves Santo? ¿Dormís esa noche antes? Poco ¿Parejándolas así? Una noche, un poco de nervios Y una noche que es muy especial, ¿no? Porque ya está esperando a que llegue Ese día y además en mi casa Somos cinco y salimos los cinco el Jueves Santo Madre miento, eso es una locura, ¿no? Esa mañana de la marra es maravillosa Bueno, se vive con entusiasmo Sí Con ganas Ángel este año lo va a vivir También, con mucha emoción Porque va a ser su primera vez Sí Participando en el cortejo de la cofradía del Consuelo Ángel, ¿llevas la cuenta atrás en casa? La tengo que contar Porque... Pero lo vas haciendo, ¿no? Sí Ya me lo voy planeando Bueno, pero estoy seguro que ya cada vez queda menos, ¿no? Sí Y que vais a disfrutar con mucha gana Además de la cuaresma Que la tenemos a la vuelta de la esquina Ustedes celebráis septenario El Vía Cruz y del Cristo de las Penas Por lo que... Esto está ahí ya, ¿no? Sí No sé si sois conscientes de eso De que ya queda poquito Con ganas Sí, y este año aparte Pues lo pillamos más cerca Ya que es la última de marzo Y lo tenemos ya casi aquí Además yo este año que me estreno Salgo en dos cofradías Que es el miércoles, el jueves El miércoles también sale Sí, el miércoles también salgo Porque es la cofradía que sale mi padre Sale de... Llevando el Cristo y la Misericordia Y también me hace ilusión salir Entonces vas a salir miércoles y el jueves Vas a hacer doblete Vamos a ver si aguantas, ¿no? Aguanta, aguanta Sí, sí, a él le gusta y tiene ganas Pues muchísimas gracias Alejandro, Antonio, Ángel Por acompañarnos hoy Por echar un ratito de charla Por compartir Y le decimos a todos aquellos jóvenes Que nos estén viendo, ¿verdad? Que se animen Que formen parte de su grupo jóvenes Y si son del consuelo Que les esperáis, ¿no? En San Pedro, ¿no? Que además llegan días de apertura, de montaje Y está ahí, siempre hay alguien por allí, ¿verdad? Por San Pedro Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Que disfrutáis muchísimo de la cuaresma Y nos veremos por la calle, ¿no? El jueves santo, seguro Sí Muchas gracias Muchas gracias Nosotros vamos a quedarnos Porque le decía yo aquí a Ángel antes Llevan la cuenta atrás Nosotros sí que la llevamos Quedan 55 días para el martes santo O sea que 53 para el jueves Y bueno, pues nosotros esa cuenta atrás La continuamos aquí cada semana Aquí también en 101 Televisión Antequera Les decía 55 para el martes santo Porque hoy vamos a recordar Cómo fue el paso de la cofradía del rescate Por tribuna el pasado año Con esas imágenes Nos quedamos agradecidos siempre también A Opticalia, a la séptima avenida Que por cierto Están de rebajas Y ahora llega un buen tiempo también Para las celebraciones Y acercarse por allí Por calle Comedias Por su vestuario También en este caso Soy mi persona para hermanaco Y nos quedamos con esas imágenes del rescate Gracias por estar ahí Y que Dios les bendiga ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.